Ya me voy Muy lejos Vine a despedirme Solamente Dios Sabe si algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada Pa' qué quiero cosas Que al final del tiempo Me hagan padecer Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber siquiera Para dónde ir Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Puede ser que el tiempo Borré para siempre Un amor verdadero Puede ser que un día Llegué hasta mi vida Un amor traicionero Un amor traicionero Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber siquiera Para dónde ir Voy a caminar Voy a caminar Voy a navegar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo Te puedo yo olvidar Te puedo yo olvidar Te puedo yo olvidar